B.J. R.O.L. 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 Quiero cantar el amor, quiero vivir, quiero cantar Deja la luz, eres el fuego, eres la vida Al encontrar que no soy una luz, le dame mi alma Quiero cantar, quiero bailar, salga contigo Quiero cantar, quiero bailar, salga contigo Es mucho el mar, tiene un corazón que te ama tanto En cada nota, en cada beso, entrega su alma Quiero cantar, quiero bailar, salga contigo Quiero cantar, quiero bailar, salga contigo Ay, 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 salga contigo Así, así Quiero cantar, quiero bailar, salga contigo Ay, 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 ay Suenan los bombos, suenan los tambores, bailan con fuerza, bailan los mejores Sus pasos hacen los pechos vibrar Suenan las voces y oyen las canciones, mueven polleras dulces y candentes Sus pasos te hacen, te hacen suspirar Mi devoción de corazón, quiero entregarte toda mi pasión Yo bailaré de corazón, esta es la vida de un rey para forar Ayaya y rey caporal, siento en mi pecho la firme ilusión Ayaya y rey caporal, con mi morena yo quiero bailar Ayaya y rey caporal, este es el ritmo que te hace gozar Ayaya y te haré bailar, no digas ayaya yo soy caporal Te haré Te haré Te haré Te haré Tus ojos, tus ojos morena, con febril reflejo Tus ojos, embriagan el alma para mi corañe Te haré Te haré Cuervo, cuervo morena, destila sabores Cuervo, cuervo a golpes morena, de cuerda y tambores Te voy a fabricar por ti, un corazón de metal Te voy a fabricar por ti, un corazón de metal Para evitar morirme de celos cuando vayas a cantar Te haré Tus ojos, vuoro exig crossed,Brineffines, que cuervo a golpes, mil frana y deb ST01 Tu sangre, tu sangre, tu sangre por el tan árbol, tuleader en los po niños tu maridenses 어주as 2018 Tu sangre, tu sangre, tu sangre por el tan árbol, tu amar PPPUDista, de рок保 muffins, tu amor exigida Tu sangre, mi sangre, a veces se lleva la vida del hombre Te voy a fabricar por ti un corazón de metal Te voy a fabricar por ti un corazón de metal Para evitar morirme de celos cuando vayas a morar Para evitar morirme de celos cuando vayas a morar Boca tu cuerpo, sobró tu sangre, brinca el sueño, brinca el hambre Boca tu cuerpo, sobró tu sangre, me quitan el sueño, me quitan el hambre